Hoy estamos en la plaza Ramón y Cajal, en la ciudad universitaria, donde hemos montado un evento con huertos y muchas cosas que vais a poder ver. ¿Por qué? Porque hoy estamos con Foodwave. ¿Y sabéis lo que es Foodwave? Os lo explico de una forma muy sencilla. Foodwave es un movimiento a nivel europeo donde participan 17 ciudades, entre ellas Madrid, y yo lidero en España esta forma de entender la alimentación y la sostenibilidad. Tenemos que entender que el 30% de los gases de invernadero vienen de una mala gestión de los productos, tanto en cultivo como en consumo. Además tenemos que entender también y ser conscientes de que a día de hoy el sobrepeso y la obesidad a nivel infantil y a nivel de adultos da igual en qué ámbito de la vida, es un problema que hay que atajar de alguna manera. Y tenemos que entender también que la sostenibilidad, la agricultura y la forma de comer tiene que cambiar para poder tener un planeta mucho más rico en nutrientes y una mejor forma de alimentarnos. Para todo esto os voy a dar unas pautas muy básicas y así podamos entre todos y sobre todo concienciar un poquito más a la gente joven, entender qué tenemos que hacer para tener una mejor sostenibilidad a nivel de agricultura, a nivel de medio ambiente y a nivel de consumo con uno mismo. Un mensaje muy sencillo. Consume mucho más producto fresco, local y de temporada. El consumir producto de temporada nos está dando que nuestro precio final a la hora de la lista de la compra sea mucho más económico y además estamos disfrutando del producto en su máximo esplendor. Ya sabemos que todos los organismos que velan por nuestra salud a nivel mundial nos están diciendo algo muy sencillo y es que consume más alimento de origen vegetal y elimina o evita lo máximo posible todo alimento de origen animal. No quiere decir que evitemos el consumo de carne y pescado, pero si lo hacemos vamos a fomentar la ganadería nacional y a consumir pescados de nuestros mares. Eso hará que toda la pesca y toda la sostenibilidad también mejore un poquito. Algo que no me cansaré de repetir y tenemos que tener muy claro es que si queremos fomentar el consumo de temporada y local, para eso tenemos que ir a comprar a los mercados y a los comercios de barrio, fruterías, verdulerías, panaderías, da igual. Pero así estaremos fomentando ese producto local y de temporada con esos agricultores, fomentando la economía del barrio y fomentando la economía de esos pequeños comercios que tienen que tener más vida. Y donde sabéis que no hace falta leer con ninguna aplicación etiquetas porque ahí es muy fácil comprar sin necesidad de eso. Algo que entra en nuestras cabezas ya y todo el mundo sabemos más conscientemente pero no se os puede olvidar, deja de consumir productos procesados y ultraprocesados que sabemos que son ricos en grasas saturadas, ricos en sal y no te aportan nada bueno para tu salud. Por lo tanto yo te invito a que de alguna manera no solo dejes reducir o no dejes o solo reduzcas el consumo de estos productos por el hecho en sí de que tu salud va a mejorar, sino que también estaremos a la vez reduciendo el consumo de plásticos que implica esos productos. Entonces tenemos que tener claro que si reducimos los procesados y los ultraprocesados y el consumo de plásticos estaremos mejorando nuestra salud y la salud de nuestro planeta. Y como chef os voy a dar un pequeñito consejo y es que no tiremos las sobras de las comidas. Pensemos que el desperdicio que hay con los platos o con los alimentos que tiramos de las preparaciones que usamos es muy grande a día de hoy, casi un 40% del desperdicio de los alimentos que cultivamos. Por lo tanto vamos a darle a la cabeza y vamos a consumir y a rehacer esos platos para que al día siguiente podamos comer igual de rico pero con algo nuevo. Hay algo muy claro y es que comas con la cabeza. Muchísimas gracias a todas las personas que hayáis pasado por aquí hoy, más de 2.000 personas que hayáis venido a ver este evento, que hayáis participado tanto en los talleres como en el huerto, como en la food truck, como en las encuestas que hemos rellenado, como en el taller de elegir en qué temporalidad va cada fruta y verdura. Pero quiero deciros dos cositas. La primera, que no nos olvidemos que el cambio hacia una sostenibilidad, hacia una alimentación diferente, hacia un clima, hacia un mundo pasa por cada uno de nosotros ahora y en un futuro y en generaciones más largas y más próximas o más cercanas a nuestro día a día. Intentemos hacer de alguna manera desde instituciones públicas o privadas más eventos como este, que hagamos que sea tangible lo que estamos contando, tenga un sentido en nuestra vida diaria, en nuestra cabeza, en nuestro corazón y para el mundo entero. Así que de verdad, muchísimas gracias a Ayuntamiento Madrid, a Food Wave Project y a cada una de las personas que habéis pasado por aquí. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.